Pues, gracias por todos los piropos. Bueno, pues, ¿Cómo está el clima? Platícanos. Pues, nos arrancamos con el clima. Durante el transcurso del día de hoy, seguimos bajo los efectos del frente frío número cincuenta y cinco. Este se mueve lentamente al sureste y provoca viento fresco y arrachado de norte, con temperaturas frescas, nubosidad y lluvias acompañadas de chubascos sobre el estado de Quintana Roo. Hoy en los municipios de Otompe Blanco y Bacalar, predomina un cielo nublado con lluvias dispersas y viento fresco del norte y noreste. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Agradecemos a Pastelería de Lichosho, su patrocinio mañana está de fiesta. Gran reinauguración, por supuesto, de Pastelería de Lichosho, allá en la avenida Nápoles, entre San Salvador y Carranza. Ahorita vamos a tener más detalles de esta gran fiesta. También otros que están de fiesta, las palmeras, pescados y mariscos, Crunch Pizzas, Cocalche Bahía, comercializadora Pati del buen amigo Julio César Castilla Zapata, Grupo Editorial Caoma, Botaneros Ponches y Mariachi Tierra Maya. Todos ellos, muchas gracias y por supuesto, a usted que nos sintoniza. Hacemos una pausa comercial, volvemos. Esto es Línea de Fuego. Esto es Línea de Fuego. Regresamos. ¿Buscas mariachi? Ay, sí, pero uno que me cante. Para tus serenatas, mariachi Tierra Maya. Nuevo ochenta y tres, doce, cuatro, catorce, sesenta y tres. Mariachi Tierra Maya. Ambrita, nueve ochenta y tres, trece, siete, sesenta y cuatro, veintiuno de Crunch Pizzas. Dos pizzas grandes de dos ingredientes, ciento veintinueve pesos. Y dos pizzas grandes con la cantidad de ingredientes a tu gusto, ciento treinta y nueve pesos. Avenida Chetumal, Manzana, ciento setenta y cuatro, lote diecinueve, entre Reforma y Chablé. De lunes a viernes de cuatro de la tarde a las doce de la noche. Sábados y domingos a partir de las tres de la tarde. La mejor y más sabrosa, Crunch Pizzas. Ven a batir el calor. Botanero Ponchis. Música viva de Alex y sus teclados. Exquisita y abundante botana. Tu cerveza bien helada y lindas chicas. Avenida Miguel Hidalgo, número sesenta y cinco. Casi esquina con Álvaro Obregón. Botaneros Ponchis. Con nueva administración. De tu amiga Julie te invita. Abierto. De lunes a domingo. De doce del mediodía a ocho de la noche. En las palmeras, pescados y mariscos. Queremos celebrar nuestro primer aniversario contigo. Del trece al diecisiete de mayo. En la compra de un kilo de pescado, posta o filete. Te regalamos un refresco de dos litros. Y el sábado diecisiete, grandes sorpresas. Estamos ubicados en calle Raudales, número ciento noventa y uno. Con Corozal. Teléfono nueve ochenta y tres doce cinco dieciocho setenta y uno. Las palmeras, pescados y mariscos. Si buscas un lugar agradable y económico para quince años, bodas, bautizos y demás celebraciones, en Cocalche Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro dos punto cinco, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones, nueve ochenta y tres setenta y cinco, dos cuarenta y cuatro treinta y uno. Cocalche Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. Engalane sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de coffee break para sus eventos. Informes al nueve ochenta y tres once, nueve veintinueve veintiocho. Buena Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Grupo Editorial Caoma, se pone sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset y digital. Atención serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados, calle Cedro, número ciento diecinueve A, a media cuadra de la Calzada Veracruz, en la Colonia del Bosque. Teléfono, ochenta y tres, dos cuarenta y dos dieciséis. Grupo Editorial Caoma. A los taxistas en general, en Comercializadora Patti del amigo Julio César Castilla Zapata, apoyamos a tu economía y te ofrecemos un veinte por ciento de descuento en tu compra, sea cual sea el monto, que puede ser desde la adquisición de un lápiz, una lista de material escolar o consumibles de cómputo. Estamos ubicados en calle Celún, Manzana dos setenta y nueve, Lota uno, entre el primero de mayo y veintisiete de septiembre de la Colonia Proterritorio. Atención personal de su propietario Julio César Castilla Zapata. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Ahora voy a comentar, hablando del operativo conjunto que se realizó entre elementos de la Policía Municipal Preventiva y de la Procuraduría General de la República, también esta tarde nos informan que se aseguraron veintiún maquinitas en diferentes puntos del municipio, estas maquinitas minicasinos que un tiempo se empezó a realizar precisamente este tipo de fiscalización, de actividad, luego como que descuidaron, bajaron la guardia y de nuevo comenzó a inundarse la ciudad con estas maquinitas de juego de azar y créanme que es una invitación o más bien es un motivo para la ludopatía, que es la enfermedad del ser impulsivo con los juegos de azar y en esta ocasión, repito, veintiún maquinitas minicasinos fueron asegurados por los elementos de la Procuraduría General de la República y elementos de la Policía Municipal Preventiva y que bueno, pues finalmente, pues digo, habrá muchos que peguen el grito en el cielo, ¿por qué? pero bueno, pues a ver, manda a tu chamaco a comprar tres huevos con cien pesos y regresa sin los huevos, digo, no los compro, ¿qué pasó? ¿de qué? no está, es que me lo están informando apenas, es noticia fresca amigo, está llegando apenas, apenitas, apenitas y les decía que bueno, y no solo eso, madres de familia que van también a hacer la compra y las ves jugando ahí, moviéndola la maquinita, cosas, cosas que pasan y qué bueno, qué bueno que se realizan este tipo de actividades digo, de actividades, del aseguramiento de las maquinitas quiero comentarles que hoy por la mañana se reportó de una persona fallecida allá en Majahual en la colonia kilómetro cincuenta y cinco resulta que Román Antonio Chi, de treinta y un años de edad, salió al patio de su casa es una cuartería para encender la bomba y subir agua pero se llevó una fúnebre sorpresa, desagradable sorpresa porque halló el cadáver de su vecino tirado a un costado del pozo esta persona que llevaba por nombre Jesús Iván Ayala Baeza de veintiséis años de edad se encontraba tirado boca arriba, de acuerdo con los testimonios de los mismos inquilinos de esa cuartería bueno pues esta persona durante la madrugada se estuvo quejando pues al parecer de dolor, no le prestaron mucha atención bueno pues finalmente perdió la vida en el transcurso de la madrugada y cerca del pozo, así que bueno pues ya el cadáver fue pues llevado al servicio médico forense para que se le realice la necropsia de ley y se establezca la causa de la muerte y también un chamaco que ayer pues movilizó a los elementos policíacos a los elementos de la policía estatal preventiva porque primero se reportó que se había extraviado se inició un operativo de búsqueda lo localizaron allá en el estacionamiento de conocido centro comercial que empieza con W de Walmart allí en la... ¿Cuál es? Insurgentes con Universidad y bueno pues allí localizaron a este niño de 11 años de edad de iniciales LAGP que bueno pues resulta que al momento de que los elementos policíacos le dijeron vamos te llevamos a tu casa de nuevo bueno pues dijo que no ni el pastel ni maíz un montón de sinónimos porque no quería regresar a su casa resulta que el niño dice que su tío con el que vive Luis Ángel Patrón Balam de 42 años de edad hermano de su mamá lo maltrata lo regaña y lo golpea y por ese motivo no quiso regresar incluso se inició un expediente en la Procuraduría General de Justicia y el niño pues fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y se iniciará por supuesto una investigación para saber más al respecto porque bueno pues es una situación rara lo hallaron lo querían regresar a su domicilio y simplemente no quiso para evitar ser regañado y golpeado vámonos con la carne fresca en el cerezo bueno uno nada más porque dos pues agarraron carretera platícanos Rutely pues se detuvo a Oscar Carranza Ángeles en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo calificado con base en el proceso penal 432 del 2013 que se le sigue en el juzgado sexto del distrito federal derivado de los convenios de colaboración interprocuradurías el inculpado fue entregado a los elementos ministeriales del distrito federal o sea que si se le realiza precisamente se le cumplimenta la orden de aprehensión porque prácticamente está boletinado y lo que hizo este tipo si ya estaba sentenciado si no me equivoco a seis años de prisión pero bueno obtuvo por allá un beneficio de la ley y tenía que ir a firmar constantemente lo dejó de hacer y bueno pues ahora tendrá que ser reaprendido fue reaprendido llevado al distrito federal ante el juez sexto si no me equivoco y allí tendrá que quedarse a cumplir los seis años de sentencia que tenía así que bueno por no firmar pues al ser es otro más de Mérida ¿no? Sí y por lo que mencionaste esta misma persona lo trasladaron a la entidad para ponerlo a disposición de la autoridad que lo requirió de igual forma agentes judiciales cumplimentaron una orden en contra de Pedro Hermilo Chimoreno como presunto responsable del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar con base en el expediente doscientos noventa del dos mil once que se sigue en el juzgado segundo penal con sede ahora en la ciudad de Mérida una vez capturado Chimoreno pues fue entregado a agentes de la Fiscalía General de Yucatán se lo llevaron a Mérida al Bosch es moreno es Bosch por último elementos de la policía judicial detuvieron a Mario Rodríguez Alcázar como presunto responsable del delito de robo y daños culposos con base tiene cara de bondad malos con base en una orden de aprehensión emanada del proceso trescientos ochenta y uno del dos mil catorce del juzgado primero penal fue trasladado en esta ocasión al Cerezo de Chetumal sí él sí terminó aquí con nosotros sí es un delincuente local nuestro bueno vamos a hacer una pausa comercial antes Rutelli Delichosho tiene por allá Pachanga mañana y también tiene curso el próximo veintidós platíquenos pues vamos en orden Delichosho nos invita a su curso para elaborar brownies rellenos de Filadelfia con cobertura de chocolate inscríbase por doscientos cincuenta pesos el cupo es limitado este jueves veintidós de mayo a las seis de la tarde informes en Delichosho al teléfono nueve ochenta y tres once nueve veintinueve veintiocho o vea directamente y aparte de una vez su lugar en avenida Nápoles entre San Salvador y Carranza la dirección más conocida por sus ricos postres y pasteles y precisamente en esa dirección mañana fiesta gran preinauguración reinauguración perdón reinauguración con sorpresas fiestas hay incluso van a ser por allá descuentos platícanos bueno pues mañana a partir del mediodía están invitados todos a la reinauguración de Delichosho habrá degustación de exquisitos postres pasteles y bocadillos y vayan porque además habrán grandes descuentos pastelería Delichosho agradece su preferencia si por supuesto esta gran reinauguración dije preinauguración que bruto soy reinauguración de Delichosho y por supuesto están todos ustedes invitados es avenida Nápoles entre Carranza y San Salvador allí está precisamente pastelería Delichosho mañana después del mediodía hacemos una pausa comercial regresamos esto es Línea de Fuego esto es Línea de Fuego regresamos Ambrita 983-37-6421 de Crunch Pizzas dos pizzas grandes de dos ingredientes 129 pesos y dos pizzas grandes con la cantidad de ingredientes a tu gusto 139 pesos avenida Chetumal manzana 174 lote 19 entre Reforma y Chablé de lunes a viernes de 4 de la tarde a las 12 de la noche sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde la mejor y más sabrosa Crunch Pizzas Engalaran sus celebraciones con lo mejor de la ciudad Delichosho pasteles mesas de postre bocadillos además servicio de coffee break para sus eventos informes al nuevo 8311-92928 o en Avenida Nápoles entre Carranza y San Salvador todo para sus fiestas solo en Delichosho en las palmeras pescados y mariscos queremos celebrar nuestro primer aniversario contigo del 13 al 17 de mayo en la compra de un kilo de pescado posta o filete te regalamos un refresco de 2 litros y el sábado 17 grandes sorpresas estamos ubicados en calle Raudales número 191 con Corozal teléfono 983-12-51871 las palmeras pescados y mariscos ven a batir el calor botanero ponchis música viva de Alex y sus teclados exquisita y abundante botana tu cerveza bien helada y lindas chicas Avenida Miguel Hidalgo número 65 casi esquina con Álvaro Obregón botaneros ponchis con nueva administración de tu amiga Julie te invita abierto de lunes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche Grupo Editorial Caoma se pone a sus órdenes y le ofrece uniformes gorras y bordados artículos promocionales imprenta offset y digital atención serigrafistas contamos con maquila de gorras uniformes y bordados calle Cedro número 119A a media cuadra de la calzada Veracruz en la colonia del bosque teléfono 83-242-16 Grupo Editorial Caoma Si buscas un lugar agradable y económico para 15 años bodas, bautizos y demás celebraciones en Cocalche Bahía está la mejor opción evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos así solamente disfrutas de tu fiesta estamos ubicados en el Boulevard Bahía kilómetro 2.5 entre la Universidad y Calderitas teléfono para informes y contrataciones nueve ochenta y tres setenta y cinco dos cuarenta y cuatro treinta y uno Cocalche Bahía el mejor lugar para comer y celebrar ¿Buscas mariachi? Ay sí pero uno que me cante Para tus serenatas mariachi tierra maya nueve ochenta y tres doce cuatro catorce sesenta y tres mariachi tierra maya A los taxistas en general en Comercializadora Patti del amigo Julio César Castilla Zapata apoyamos a tu economía y te ofrecemos un veinte por ciento de descuento en tu compra sea cual sea el monto que puede ser desde la adquisición de un lápiz una lista de material escolar o consumibles de cómputo Estamos ubicados en calle Celún Manzana dos setenta y nueve lota uno entre el primero de mayo y veintisiete de septiembre de la colonia pro territorio Atención personal de su propietario Julio César Castilla Zapata Para mantenerse bien informado quédese en La Línea de Fuego Continuamos Ya son las seis de la tarde con veinte minutos seis con veinte y les voy a comentar a los amigos taxistas que están buscando pues surtir alguna lista escolar del chamaco o que están buscando comprar algún consumible de cómputo bueno pues que acudan a comercializadora Patti porque el buen amigo Julio César Castilla Zapata les ofrece por el simple hecho de ser taxistas así trabajadores del volante les ofrece veinte por ciento de descuento imagínate es algo así como que si compras por cien pesos ustedes cuentan veinte por mil doscientos o sea te quitan doscientos pesos muy muy bueno el descuento que realiza doscientos nos vamos al cine si si suficiente el buen amigo de comercializadora Patti Julio César Castilla Zapata y por supuesto un saludo a todos ellos a doña Josefina a don Julio César y a toda la gente allá en comercializadora Patti también hoy es viernes de comer pizza y la mejor pizza de la ciudad está en Crunch Pizzas en la avenida Chetumal Manzana ciento setenta y cuatro lote diecinueve entre Reforma y Chable una pizza de tres ingredientes por ciento veintinueve pesos dos pizzas y dos pizzas de los ingredientes que quieras por ciento treinta y nueve pesos sábado y domingo te regalan tu pan de ajo que se lo digo rápido mandan pan de ajo no pan de ajo y bueno pues hay que aprovechar los teléfonos de Crunch Pizzas Rutele es el nueve ochenta y tres bueno tú dices ciento treinta y siete nueve ochenta y tres ciento treinta y siete sesenta y cuatro veintiuno y nueve ochenta y tres siete treinta y tres cero cero cincuenta y seis y para que anoten nueve ochenta y tres trece siete sesenta y cuatro veintiuno y nueve ochenta y tres setenta y tres tres cero cero cincuenta y seis bueno vamos a seguir con la información les comento que ayer les platiqué de una volcadura y no nos llegó la información a tiempo pero les voy a platicar de esta volcadura que se registró ayer en las inmediaciones de Bacalar se vio involucrado un vehículo Nissan tipo Versa color blanco con placas UUY ochenta y nueve cincuenta y ocho perteneciente a la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado y bueno pues en este vehículo viajaban tres personas inspectores todos ellos de Sintra de nombres Carlos Valencia Alcocer de veintiocho años Ramón Beltrán Navarro de veintidós y José Luis Pastrana todos ellos repito inspectores de la dependencia que presentaron diferentes fracturas eh policontundidos eh todos maraqueados quedaron y es que basta ver las fotografías y las y hasta suerte tuvieron eh de que pues hayan salido vivo de ese accidente aparatoso por cierto repito las inmediaciones de Bacalar Carlos Valencia Alcocer Ramón Beltrán Navarro y José Luis Pastrana todos ellos inspectores de Sintra bueno pues resultaron pues bien lesionados y el vehículo pérdida total allá en Bacalar también informó la policía municipal preventiva que se reportó el incendio de un vehículo en el las inmediaciones del balneario Sacja eh acudieron elementos policíacos a bordo de las unidades ciento cuarenta y seis y ochenta y cinco y al mando el comandante Isa Melitón Ortiz Moguel quienes bueno pues con cubetas y aguichadas y lo que sea lograron apagar este vehículo digo fue broma ahí no vayan a pensar que se pararon ahí no 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 fue broma con lo que pudieron con cualquier con lo que pudieron sí y y se trataba de un vehículo neón color azul oscuro con placas de circulación UTP trescientos ocho A que era conducido por Eder González Fernández de veinticinco años de edad quien habita aquí en Chetumal y dijo que se dirigía hacia Bacalar y bueno pues cuando empezó a sacar humo su unidad por fortuna pues no hubo personas lesionadas y bueno pues ayer se reportó también por la mañana que en un hotel o en una zona y en Bacalar en el de digo en Majahual en la calle Huachinango con Coronado pues allá era un mota pero eran plantas y estaban en un lugar que se llama ahorita les digo ya se me perdió o sea como como si estuvieran en una planta de jardín ¿No? Yaya Bech la playa Yaya, playa Bech, no sé si está bien dicho hasta me da miedo decirlo y lo diga mal pero bueno platicaron los elementos policíacos con Manuel Julio Pelcastre de treinta y seis años de edad de nacionalidad italiana y encargado del restaurante Yaya Yaya Beach quien dijo que bueno pues como más bien dijo le hallaron tres matas de mota de uno punto dos metros aproximadamente de altura y que estaban tapaditas con unas palapas para que no las vean bueno finalmente fueron arrancadas y destruidas vamos también les voy a decir lo que nos mandaron los elementos policíacos los elementos los amigos de la policía municipal preventiva robo de dos motocicletas en la carretera raudales dos motocicletas miren nomás la graviada Concepción López Hernández también cerca de las 11 de la noche con 20 minutos se reportó el robo de una moto esto en la calle Plutarco Elías Calles esquina con Boulevard Bahía fíjense un trabajador de un conocido bar o un conocido restaurante por la zona bueno pues le robaron su motocicleta se encontraba realizando diligencias en el lugar y bueno pues le robaron ni modo le robaron su motocicleta a las 23 horas de la noche otra moto que robaron esta fue afuera de un bar Guanatos resulta que es un empleado de nombre Juan Alejandro Salas Concha que dejó su motocicleta en el lugar afuera del lado de la cocina tres horas después se le ocurrió salir a fumar un cigarrito para el desestrés y pues vaya que se estresó más porque ya no estaba su motocicleta en el se cite pues robaron cuatro computadoras de escritorio de la dirección del plantel informó Ángel Ricaño vigilante del lugar y bueno pues en un asalto a una persona cerca de las dos de la mañana Joaquino Martec Navarrete de 18 años de edad quien dijo que lo abordaron dos masculinos lo amagaron con un cuchillo lo despojaron de su cartera que contenía 500 pesos y documentos personales y bueno pues se dieron a la fuga mañana gran pachanga Rutele allá palmeras pescados y mariscos las palmeras pescados y mariscos primer año de vida digo por lo menos de estar funcionando el primer aniversario de los amigos de las palmeras pescados y mariscos y están celebrando a lo grande mañana en su compra grandes sorpresas regalos música va a estar de pachanga mañana platícanos por aniversario nuestros amigos de las palmeras pescados y mariscos te invitan a festejar con grandes sorpresas como acabas de mencionar este sábado de diecisiete de mayo a partir de las diez treinta de la mañana tenemos que llegar a las diez antes y pues pero antes previo a este festejo bueno hoy hoy concluyó la promoción de los refrescos de dos litros gratis bueno pero mañana hay más mañana hay más promociones hay regalos y acuda y por supuesto hay que comprar le recomiendo y siempre lo digo porque me gusta mucho coco relleno de marisco las hamburguesas hamburguesas de pescado que sabrosas están por supuesto la pasta y el arroz de la marinera el ceviche no de todo es que si me pongo aquí a nombrar todo lo que me gusta pues pues y mañana si no puede ir también aproveche y haga sus pedidos sin bueno sin costo alguno a domicilio al teléfono nueve ochenta y tres doce cinco dieciocho setenta y uno a partir de las diez treinta de la mañana hasta las seis de la tarde doce cinco dieciocho setenta y uno pues allá está por supuesto el teléfono bueno pues ya nos vamos antes hay una persona que aquí estaba afuera solicitando apoyo para un medicamento controlado que iba a estar un un rato para aquellos que quieran venir a apoyarle pues aquí está ya nos vamos nos escuchamos el lunes nos escuchamos no mañana mañana de fuego ya me estoy dando la fuga no mañana a las dos de la tarde sí claro que te dejo el te dejo el noticiero y nos vamos a todos los que nos a las palmeras pescados y mariscos no que se me hace que te iba a decir al otro si me pensaba dejar sola y se iba a ir a las fiestas porque son dos delicioso y las palmeras pescados mariscos pero bueno dos de la tarde mañana dos de la tarde el noticiero línea de fuego información policía porque es pachanga no pachangos cierto cierto pero bueno ya nos vamos mañana dos de la tarde dos de la tarde mañana y pues quédense en compañía de nuestro amigo la bestia bueno pues ya nos vamos adiós amigos ahora si latinaste cuídese mucho en las palmeras pescados y mariscos queremos celebrar nuestro primer aniversario contigo del trece al diecisiete de mayo en la compra de un kilo de pescado posta o filete te regalamos un refresco de dos litros y el sábado diecisiete grandes sorpresas estamos ubicados en calle raudales número ciento noventa y uno con corosal teléfono nueve ochenta y tres doce cinco dieciocho setenta y uno las palmeras pescados y mariscos anúnciate en este espacio de noticias nueve ochenta y tres once siete cero ocho cero ocho y nueve ochenta y tres doce cinco cero siete ochenta línea de fuego publicidad efectiva